El batallón de artillería número 3 Mediante labores de inteligencia, tropas del batallón de artillería número 3 Batalla de Palacé llegaron hasta la vereda Buenos Aires del municipio de San Pedro, en donde ubicaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo improvisado. Se ubicó y destruyó por parte del grupo ESDE, expertos en explosivos del batallón, un artefacto explosivo de 15 libras, el cual era un cilindro, esto se realizó con apoyo de la comunidad, ya debido a unas llamadas a la línea de los aliados del batallón y allí se desarrolló la operación. Este artefacto, de forma cilíndrica, con un peso de 15 kilos aproximadamente, estaba compuesto por pentolita, metralla y brea para ser detonado y causar daños irreparables a la población y a la tropa. Son explosivos de gran tamaño y que pueden causar un efecto mortal en la población campesina. El oficial resaltó que este logro impacta de forma positiva en el bienestar de la población civil, combatiendo y neutralizando el accionar delictivo de grupos delincuenciales. Esto era lo que antes se denominaba Frente 21, básicamente las antiguas zonas de injerencia de lo que eran las FARC.